Así es, a partir de la fecha la provincia empieza a hacer efectiva las multas que se había legislado para el pasado 20 de julio. Por el momento nosotros seguimos trabajando bajo el esquema municipal, teníamos ya un régimen de multas previsto que va en consonancia y de la mano de las medidas tipificadas por la provincia. Entendemos que podemos seguir trabajando bajo ese esquema, estamos a la espera también de algunas resoluciones que tienen que ver con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero por el momento continuamos trabajando bajo nuestro esquema que ya viene hace dos o tres meses y que prevé multas a aquellas personas que infrinjan las normas relacionadas con los protocolos que van desde los 18.000 pesos a los 300.000. ¿Esto se está aplicando de manera efectiva? Sí, lo venimos aplicando ya de manera efectiva. En el mes de julio hemos realizado poco más de 600 controles e imprecciones a los diferentes comercios. Ya hay más de 25, aproximadamente 25 actas labradas que tienen que ver con la falta de cumplimiento de normas de bioseguridad. Como te dije, parten desde los 18.000 pesos para arriba las multas, pero se está trabajando muy fuerte en materia de control. Seguimos apelando a la voluntad de la gente, pero bueno, en este momento ajustando bastante más el cinto porque vemos que realmente hay cierta falta de compromiso en muchas personas en materia que tiene que ver con el combate de esta pandemia. Este fin de semana se ha visto mucha gente en los espacios públicos, en los locales, gastronómicos también, que a la vista excedía cualquier tipo de límite. Sí, sí, puede ser. A ver, este fin de semana hemos realizado muchas actas. Venimos de un fin de semana, el Día del Amido, donde hemos llegado prácticamente a las 70 actas labradas. Bueno, el momento amerita que realmente nos pongamos muchos más firmes nosotros, que apelemos mucho más a la voluntad de la gente, al compromiso social, porque realmente vemos que se está desbordando. Sin ir más lejos, ayer en el paseo de Remedy hicimos dos barridos en conjunto con Gendarmería, un tercer barrido Guardia Urbana Municipal solo, y terminamos de ordenar a la gente y vuelve la gente. En líneas generales creo que el tema de los bares, las confiterías, hasta ayer domingo que hubo mucha gente, se ha venido trabajando bien. Venimos notando también una doble moral compleja, mucho más potenciada. Digo, critica el que se junta en su casa con 10 personas, y critica el del bar. Yo me tomo de trabajo personalmente, hablando con la mayoría de los dueños de los bares, hay muy buena voluntad, pero bueno, seguimos nosotros trabajando, controlando desde la planilla de trazabilidad hasta la capacidad, y con esto también quiero decir que han sido sanciones que hemos aplicado por este tipo de cuestiones. Así que hoy más que nunca, viendo que está tan cerca el virus, que la circulación se está potenciando, creo que tenemos que nosotros como Estado seguir acompañando como lo hemos hecho. Digo, en esto no hay que tomarlo como un Estado persecutor, pero es indispensable hoy mantener el estatus sanitario y la condición que tenemos para no tener que volver a una fase que realmente nos termine perjudicando a todos. Los Estados por allí, teniendo en consideración la crisis, la situación que está viviendo la familia en general, optan por tratar de no cobrar multas. Digo, ¿crees que la forma de que la gente tome conciencia sería aplicar multas? Lamentablemente hemos tenido que llegar a eso, a tener que empezar a aplicar nuestro régimen sancionatorio. Realmente vemos que hay mucha gente que está trabajando bien, que realmente cumple con todas las normas, y creo que también por respeto a esas personas es que ya hace un mes largo que venimos aplicando multas de manera incesante, si se quiere, pero también tiene que ver con esto que te digo, que si de última la gente no entiende que la forma de cuidar nuestro estatus sanitario es respetando los protocolos, lo vamos a tener que hacer porque esa es nuestra responsabilidad como gobernantes, aplicando sanciones y terminando, digamos, llegando a ese punto que creo que es importante destacarlo y que la gente realmente sepa que a partir de ya un mes y medio largo venimos trabajando sobre eso.